Con un total de 59 firmas, la asambleísta Viviana Veloz entregó oficialmente este jueves el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, que podría llevar a su destitución del cargo. La causal escogida por los legisladores fue la segunda, en la previa de la Constitución, es decir, por delito de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, mejor conocido como delitos contra la administración pública. El pedido de juicio político se presentó con 59 firmas de respaldo, aunque solo se necesitaban 46. Las firmas de respaldo provienen del Correísmo, de Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática y de Pachacuti. Viviana Veloz se mostró optimista y aseguró que hay 92 votos para que el juicio político supere el filtro que la Corte Constitucional ha adecuado su conducta para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. Esta asamblea va a establecer responsabilidades políticas y la justicia tiene que establecer las responsabilidades penales. Y es que los desacuerdos también se hacen notar por parte del oficialismo en que no existe ninguna causal que pueda determinar el juicio y que conlleve a la destitución del primer mandatario. Es otro paso dentro del proceso de desestabilización, porque ahora vuelven con un cuento y una fábula que ya vamos a conocer en los próximos días cuál es el nuevo capítulo. Lo que sí queda claro es que no hay pruebas, no hay causales y no hay elementos probatorios que puedan constituir el delito. El pedido de juicio político tiene 55 páginas en las que se refiere a las acciones de la solicitud que señala que el presidente de la República, Guillermo Lazo, fue partícipe de una estructura de corrupción para la obtención de beneficios propios y de terceros. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.